¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a WarioLand! Soy hoy, niveles 21, 22, 23 y 24. Para que veáis que soy alguien que le gusta el avance. Veamos si conseguimos algo. No, esta vez no, lo siento. Este nivel es de por sí muy difícil. Y es peor si no lleváis algo que os permita hacer un placaje como este. ¡Bah! Me tuvieron que dar. Menos mal que yo devuelvo golpes. Esta vez voy a usar el checkpoint. Por si las moscas. ¡Uy! No está nada mal de momento. ¡Mmm! ¡Ajo! Es de un cómic. El que decían ajo a jorobar los sementes. ¡Ole! ¡Ole! Ya lo tenemos casi. Y todo gracias a Cascotoro. Bueno, y a quien lo controla. ¡Primer nivel superado! ¡Primer nivel superado! ¡Primer nivel superado! Ahora tiro esta vez. Ahora tiro esta vez. Me quedan nueve. Y me quedan cinco. ¡Cuatro! ¡Cuatro quiero decir! ¡Primer nivel superado! ¡Primer nivel superado! ¡Primer nivel superado! ¡Muy bien! ¡Venganza! ¡Venganza de la buena! ¡Después de haberme pegado una buena! ¡Se ha condenado este nivel solo! Ok, tan mal que aquí hay ajo No será tan eficaz como un yes, pero Al menos tengo algo Cojo masajo, casco toro, vuelve Bien Casi Por aquí debes dar a salir a uno Por lo que, ahí vamos Salimos Y la primera, a ver si podemos multiplicarla Ah, si ahora me tengo que caer el yunque 27 A ver si puedo al menos llegar a 108 54 108 No está mal 53 monedas más de las iniciales Menos mal que después de esta salida Luego nos queda un único nivel Después de los líos que organizamos en un solo momento Este también nos abre al jefe Del nivel 25 Pero nosotros vamos al 24 ¿Sabes qué mala suerte? Es lo que estoy teniendo yo con este maldito nivel Por eso no estaría mal Ponerme Furioso Ahí vamos Ahí vamos A la hucha O voy a entregar todo Por aquí Ahora con cuidado Por abajo Para ahorrar problemas Siempre por arriba Cuidado Y ahora sí Nivel listo Yo me voy a multiplicar Mis monedas Ya me tienen que tirar el yunque Bien Primer saco de hoy Al final 12 Al menos aún tenemos un montón 2653 Y ya está el 23 abierto Con lo que tenemos que volver Volver aquí Esto se podría superar sin vagoneta Seguro Me hubiera molado más Mantener El jet Bien Bien A la nueva moneta Muy bien Recupero el ajo Nunca piques a Wario No vaya a ser Que le piques Y se coma un ajo Que era lo que lo convertía en Wario Man ¡Ole! Ahora Muelle Muelle Y la segunda salida Está aquí Un buen tiempo A ver si hay una buena multiplicación Que podemos llegar Hasta 320 Y bueno Ya está 88 ¡Aaah! ¡Once! Bueno 22 al final 2683 Y el camino al 24 Está abierto ¡Genial! ¡Ole! Ahí vamos Teóricamente es sencillo Voy a tener mucho Recoveco que visitar El toro va a ir bien en un instante Mi primer consejo Y toda la derecha Ya luego nos encargaremos de esas tres puertas Ya que este nivel es más un bonus que una y otra cosa Por eso es el pulsador número uno ¿Veis como se llena de agua esto? Y aquí conseguiréis corazones y llave La llave os servirá para ahora coger el tesoro Con cuidado Mirad bien a vuestro enemigo a los ojos Y tirad algo ¿Eh? ¡Guau! ¿Qué es? No me puedo creer lo que he hecho Ahora que habéis pulsado el pulsador Es tener que ir a por los caminos Bueno Podéis ir directamente a la salida Yo como soy Tengo una responsabilidad Que es mostraros los caminos desviatorios Aquí tenéis por ejemplo el jet que os hará muy bien Y cien monedas Y cien monedas Tíos Cien Es lo que tenéis Muy bien Otra vida más Tengo treinta y siete ya Y con un jet Y con un jet Vamos por aquí Bueno Tenemos que reactivar el pulsador Esto vais a tener que hacerlo un poquito Y eso que Desde hace ya Un rato Podemos ya salir Con cien monedas ya Cien para salir y todo Solo que yo estoy buscando Os voy a mostrar unos cuantos caminos Útiles para vuestro camino Ahora que Veis estas plataformas con lava Muy bien Es que van las bombas Y así ganáis Otra vez necesitéis agua Y Esto va a ser muy útil Aquí tenéis ocho monedas Esta Un bloquecito Con diez corazones Y muchas ganas De seguir adelante Y ahora Aquí Ciento treinta y cuatro Menos diez Ciento veinticuatro Y hemos superado el nivel Bastante tiempo Hemos tardado Mole la pena ir hasta Esto es arriesgar Y lo debo a soncho En minas Alas Acaso Quiero acabar bien Así que De todos modos Voy a acabar bien Pero mejor Doscientas Cuarenta y ocho Monedas Que hemos conseguido En este último nivel Que vamos a hacer hoy Y vamos al marcador Final de hoy Ya tenemos Tres mil monedas Concretamente Tres mil Treinta y una En el próximo episodio Seguimos avanzando En el próximo episodio